Bueno, la habían pegado larga, la pelota fue de arco a arco y ahora se venía Rivera, pero va marcando con todo Iván Silva, la hace rebotar el Fabricio Ferreira y el balón le queda para el toco de los santos que lo va a poner a correr por izquierda, John Lennon, corre por izquierda, John Lennon, a ver si pisa el área, la pide por el medio el soldador, va al centro para el soldador, está Chino Maga, no, bueno, lo tiene el sur, lo tiró, ¡gol! 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 ¡Gol de mi roja y blanca, de tu roja y blanca, de la roja y blanca, de todos, el surdo, el surdo Néstor Milán entró disfrazado de nueve después de un brillante, el de borde de John Lennon, Pereira por izquierda se incubió, así el zaguero Rodrigo Silva y Pérez se la dio para el surdo que infló las redes del arco del velón, el surdo le pegó con su pierna hábil para abrir el marcador, el pasado fin de semana nuestros laterales no llegaron nunca al ataque, en el fútbol moderno los laterales tienen que llegar, llegó el surdo y la mandó a guardar a los once minutos de juego, ¡Tacuarembó está ganando el clásico del norte! ¡Tacuarembó uno, River a cero! La primera llegada que tiene el equipo rojiblanco, un pase notable de Jonathan de los Santos para la velocidad de John Lennon Pereira por el sector de la izquierda, metió la pelota al medio, luchó por ese balón Anderson Pérez, rebotó y le quedó al futbolista Néstor Vilar, que corría, que se había ido arriba, y con un surdo formidable, levantó las redes del velódromo, ¡y gana Tacuarembó en el Goyerola! ¡Zorrilla más fútbol para más gente!